Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias Hermana Ana de Lina Yáñez Peñaranda, mártir de la caridad fraterna, fue misericordia durante cinco meses, su mayor deseo la santidad, obediente hasta el martirio. Hermana Jael Restrepo, durante siete años fue misericordia siendo humilde, sencilla, responsable de sus obligaciones, fuerte ante el dolor. Hermana Iludina Cerro Jaraba, fueron 33 años que dejó huella de una misericordia, alegre, sacrificada, sencilla y con espíritu de servicio. Hermana Encarnación Ruiz, durante 38 años fue expresión de misericordia generosa, disponible, con gran espíritu de servicio, atenta a las necesidades de las hermanas. Hermana María Nora Orozco Gamboa, durante 39 años reflejó la misericordia, alegre, disponible para el servicio, sacrificada, generosa con los más necesitados, hecha valoración, respeto y amor hacia los sacerdotes. Hermana Betsabeh Vargas Ortiz, 43 años dejó huella de misericordia, sacrificada, fortalecedora de fraternidad con sus coplas, siempre alegre y atenta para con todas las personas. Hermana María del Carmen Castillo, fueron 42 años de misericordia, como gran catequista, animada por su espíritu de servicio, alegre y acogedora. Hermana Clemencia Salazar Perdomo, en sus 39 años en la congregación, se hizo misericordia como educadora incansable, trabajadora, festiva, exigente consigo misma y con los demás. Hermana Rosa Quintero, 46 años en los que fue misericordia, obediente, fervorosa, orante, siempre disponible para el servicio, trabajó toda su vida por las misiones. Hermana Marta Cecilia Muñoz Vera, con escasos 13 años de permanencia, dejó huella de misericordia, orante, sencilla, fraterna, apostólica, generosa y sacrificada. Hermana Resfa Medina Pérez, la primera de las hermanas fundadoras, que durante 50 años dejó huella de misericordia, por su amor entrañable al fundador y su legado espiritual. Fue mujer de oración, acompañada por el espíritu de sacrificio. Hermana Herminda Pinzón, marcó huella de misericordia en sus 45 años de permanencia en la congregación, siendo alegre, sencilla, con un gran espíritu de servicio y muy fraterna. Hermana Leonora Cudelo Cañas, segunda de las fundadoras, que regresó a la casa del padre, dejando 52 años de misericordia en su gran espíritu de sacrificio, siempre orante, alegre, apostólica, abnegada, fraterna. Hermana Teresa Molina Murillo, fueron 51 años de misericordia como una consagrada orante, sacrificada, servicial, atenta, responsable, amante de la naturaleza. Hermana Blanca Angélica Restrepo Arango, durante 42 años la misericordia se manifestó en su persona orante, sinceramente. Hermana Carmen Emilia Osorio Osorio, pasó sus 51 años en la congregación, siendo misericordia sencilla, alegre, de muy buen espíritu, fraterna, acogedora, gran misionera. Hermana Eudoxia Rojas Mejía, fueron 59 años en los que mostró una misericordia alegre, responsable en su misión como educadora. Hermana Marta Dolly Guerra Lopera, sus 51 años en la congregación, fueron mostrar la misericordia alegre, emprendedora, trabajadora incansable por el bienestar de los más pobres. Hermana Gladys Esther Gómez Gómez Gómez, 57 años en la congregación, en los que vivió la misericordia cumpliendo con amor su misión como educadora, siempre responsable en sus compromisos comunitarios. Hermana Ligia Peña Velázquez, fueron 48 años de mostrar en la congregación una misericordia observante, preocupada por su superación personal, con miras a prestar un servicio eficiente en la misión encomendada. Hermana Aida Beatriz López Caicedo, los 60 años en la congregación, fue misericordia sencilla, cumplidora de sus deberes misioneros y religiosos, fraterna, culta y respetuosa. Madre Isaí Peñaranda Yáñez, en sus 64 años en la congregación, fue la segunda superiora general, se hizo misericordia orante, silenciosa, prudente, humilde, de profunda veneración por el fundador. Hermana Gilma Tamayo Perdomo, en sus 67 años en la congregación, fue misericordia culta, acogedora, sencilla, muy alegre y con gran espíritu de servicio. Madre María Concepción Donado Pianeta, primera superiora general, en sus 67 años en la congregación, se hizo expresión de misericordia orante, exigente, culta, acogedora, de profunda fidelidad al fundador, entregó su vida para y por la congregación. Hermana Ana Rita Giraldo Orozco, durante sus 63 años en la congregación, fue misericordia en espíritu de servicio, siempre disponible, alegre, sencilla, orante, acogedora, buena catequista, preocupada por satisfacer las necesidades de los pobres. Hermana Lucila Uzcateguiluna, pasó sus 62 años en la congregación, siendo misericordia orante, sacrificada, gran educadora, trabajadora incansable por la causa del reino y el bien del prójimo. Hermana Emélida María García, fueron 62 años en los que fue misericordia en su comunidad, siendo sencilla, alegre, sacrificada, fraterna, abnegada, poseedora del don de consejo sabio y oportuno. Hermana Juana Bautista Delfa Arbeláez Medina, pasó 64 años en la congregación, siendo expresión de misericordia, misionera desde el campo de la educación, siempre entregada, generosa y con profunda veneración por el fundador. Hermana Susana del Rosario Pozo Pozo, primera ecuatoriana que regresa a la casa del padre, después de 40 años de ser misericordia, comprometida con el pobre, entregada con generosidad y espíritu de sacrificio a la misión que le encomendaran. Hermana Sandra Mireya Poetate Pérez, fueron 35 años en su comunidad, dejando huella de misericordia, orante, festiva, emprendedora, responsable en la misión encomendada, identificada con el carisma y la misión de la congregación. Hermana Inés Victoria Niebles Jiménez, pasó 59 años en la congregación, dejando huella de misericordia siempre sencilla, orante, poseedora de gran espíritu de servicio, gran educadora. Madre Oliva María Mendoza Gómez, regaló a la congregación, 66 años de misericordia, amor entrañable a la congregación y al fundador, visión de futuro, confianza en la providencia divina y en la conversión de las personas, espíritu de oración, servicio, entrega generosa, constructora de fraternidad, envuelto esto y mucho más en la ternura de su mágica alegría. Hermana María de Los Ángeles Palacio Roldán, personificó la misericordia por espacio de 60 años, siendo contemplativa en la acción, mientras formaba a las nuevas generaciones, tanto en los colegios como de hijas de la misericordia, dejando una herencia de amor y acatamiento a las enseñanzas del fundador. Hermana Margarita María Lopera Arango, en la sencillez de su vida fueron 63 años que se hizo misericordia en los diversos servicios que le fueron confiados, dentro de un gran amor a la naturaleza como regalo divino. Hermana Blanca Irene Tamayo Lopera, pasó sus 65 años en la congregación, siendo misericordia silenciosa y sencilla en la educación de varias generaciones de niños y en la promoción de la mujer especialmente. Hermana Isabel Emperatriz Madera, fue la última de las fundadoras en dejar su huella de misericordia tras 72 años de entrega alegre y generosa, de emprendimiento y valentía, para afrontar los retos que su vocación de hija de la misericordia le presentaron. Hermana Isabel Emperatriz Madera Hermana Isabel Emperatriz Madera